Fonatur, el gobierno de México, otras dependencias y actores han informado hoy sobre la llegada del primer tren al taller y cochera de Cancún. El Tren Maya ya es una realidad. Desde Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, el 3 de julio partió el viaje de los primeros cuatro vagones del Tren Maya con destino hacia Cancún, donde se ensamblará e iniciará una etapa de pruebas previas a la inauguración en diciembre de 2023. Conforme a sus instrucciones, señor presidente, le informamos que hemos cumplido y que ya hay Tren Maya. El primer tren de cuatro vagones salió hace un momento de la planta de Alston en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, y está en camino hacia el taller y cochera de Cancún. Llegará el 8 de julio para su ensamblaje e inicio de pruebas estáticas y después, a mediados de agosto, comenzará a recorrer sobre la vía entre Cancún y Mérida para sus pruebas dinámicas. Este primer tren, al igual que sucederá con los demás trenes, fue fabricado en México con lo mejor de la tecnología, con los más altos estándares de calidad y de seguridad. Es un tren cómodo, moderno, seguro y es resultado de una gran coordinación de suma de esfuerzos. Hacemos un reconocimiento a Alston, a todas y todos sus trabajadores por el gran trabajo realizado para tener a tiempo este primer tren y estoy seguro que seguirán cumpliendo con los otros 41 trenes que se fabricarán. Es cuanto, señor presidente, tenemos un video donde está en marcha ya el primer tren. ¡Suscríbete al canal! Gobierno de México El convoy trasladado es el tipo estándar de cuatro coches con capacidad para 230 pasajeros. Por su gran tamaño y exceso de dimensiones, el traslado y abandonamiento fue todo un reto para los mexicanos. El viaje tardó cinco días enteros y se requirió de la ayuda de la Sedena durante el operativo para resguardar su seguridad desde el centro al sureste del país. Venimos a constatar que ya tenemos el primer tren. Estamos muy emocionados porque estamos cumpliendo y se cumplió el compromiso. Debemos hacer un reconocimiento a la empresa, a Alston, a todo el personal que contribuyó para que este proyecto sea una realidad y podamos decirles que es misión cumplida. Este es el tren temático más grande del mundo y la verdad que estamos muy contentos, muy felices y tenemos que agradecerles a todo el equipo de Alston, a todo el equipo que colabora en Fonatur, a todos los compañeros y compañeras del gobierno federal que han contribuido para que este proyecto sea una realidad y poder decirle al señor presidente, señor presidente, misión cumplida. Gobierno de México ¡Suscríbete al canal! 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 Gobierno de México Gobierno de México Bueno, ese es un momento estelar porque llegó a esta terminal de Cancún, a esta cochera, el primer tren de todo el sistema de Tren Maya. Es un hecho verdaderamente histórico. Me acompañan quienes han hecho posible que se avance hasta que inauguremos este sistema de transporte en diciembre de este año. Pero se va avanzando. Este es un paso que se está dando hacia adelante. El que ya desde Ciudad Sagún se están trasladando estos vagones de tren Maya. Que mejor que ellas sean las que den el banderazo y nosotros nada más estamos de testigos. ¡Adelante! ¡Adelante! Adelante! 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 Adelante!